Milenia es estudiante de cuarto año del Liceo Rural La Casona. Ella viajó desde la zona sur del país para asistir a la feria vocacional que todos los años organiza la UCR. Sin embargo, la forma tan creativa en que la recibieron la tomó por sorpresa. Ellos quieren estudiar cadenas de esas que dejan mucha plata. De esas no hay. Mediante una obra de teatro cómica conformada por cuatro personajes, Milenia pudo identificar algunas de las carreras que le ofrece la universidad. A mí me pareció muy interesante y estaba muy divertido. También habló de la sexología, psicología y todo está bien, todo bien, bonito. Y más fenología. Karina, profesora de ciencias, reconoce que este tipo de arte sirve para motivar a los colegiales y además para recalcar la importancia de la educación superior. Yo pienso que es muy importante porque a través de la obra de teatro ellos se animan. No solo porque les entreguen papelitos ni nada, sino por la información, a través de imágenes y de cómo hicieron ellos. Los estudiantes de artes dramáticas fueron los que impulsaron esta idea. Trabajaron con entusiasmo aproximadamente para 200 jóvenes de colegio. Y mediante la comedia quisieron transmitirles que la UCR es una excelente opción para desarrollar su vida académica. Nos incita a decirles a los futuros estudiantes de la UCR a que escojan nuestras carreras por experiencia propia, más que nada, porque es una vivencia que nosotros ya tenemos. Para la próxima feria vocacional, usted como estudiante de la UCR puede formar parte del equipo y desarrollar ideas novedosas como esta para recibir a los futuros estudiantes de nuestra universidad.